Cuando arrancamos el programa nos hacíamos la pregunta, ¿cómo es que llega el precio que pagamos en los productos que compramos? La leche, el pan, no sé, todo lo que se les ocurra. ¿Cómo llega ese precio a la góndola? ¿Quién es el formador de precios? ¿Y cómo se compone ese precio? Vamos a hablar con Nicole Pizani Claro, que es economista jefa de FADA, que es la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina. Nicole, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, Celia. Un gusto acompañarlos a vos y a toda la audiencia. Bueno, muchísimas gracias por atendernos. ¿Qué estamos pagando cuando compramos un producto terminado? Bueno, lo que estamos pagando detrás es mostrar, digamos, esta composición de precios. En primera instancia están los eslabones que intervienen en el proceso de producción que componen este precio final que pagamos en la góndola y también el rol de los impuestos. En ese sentido, desde FADA medimos tres productos, pan, carne y leche, y cómo llegamos a ese precio que pagamos los consumidores en esos productos, en estos tres productos. Como principal dato para analizar es que, por ejemplo, del sachet de leche, un 27% son impuestos. Entonces, de ese sachet de leche que compramos en el supermercado, el vaso que nos tomamos a la mañana de desayuno es de impuestos. O si compramos ocho bollitos de pan en la panadería, dos bollitos que nos comemos son bollitos de impuestos. Y cuando hablamos de impuestos, ¿exactamente de qué impuestos estamos hablando? Bueno, esta medición mide tanto impuestos nacionales, provinciales como municipales. En nacionales tenemos lo que es ganancias e IVA, que tienen un rol fundamental en toda esta composición de precios y en el rol de los impuestos, son los de mayor participación. A nivel provincial podemos encontrar impuestos como ingresos brutos o los inmobiliarios rurales en la parte de la producción primaria, tasas o vías, tasas viales, o comercio de industria a nivel municipal. Si miramos todos los impuestos que se pagan, el 80% son en promedio impuestos nacionales. Es ahí donde vemos el rol protagónico de impuestos como les mencionaba y no hay ganancias principalmente. O sea, Nicole, que cuando los empresarios se quejan porque pagan muchos impuestos, los impuestos se los pagamos los consumidores, en definitiva. Sí, los impuestos se pagan en cada eslabón de producción y eso termina formando parte del precio final de los alimentos, de esta composición de precios. El IVA, por ponerte un ejemplo, es un impuesto que se agrega, digamos, como último eslabón en el precio y es el que pagan los consumidores. Pero antes el productor de pan, por ejemplo, en la panadería pagó ingresos brutos, el panadero pagó también industria y comercio y estos, digamos, son cargas impositivas en la producción y que luego terminan formando parte del precio final de los alimentos. Ahora, en el caso de la leche, que el 27% es impuestos, ¿el resto del precio cómo se compone? ¿Qué lo compone? Bueno, en el caso de la leche tenemos un 27% del precio final del saché, que es del productor primario, del tambo, lo explica el tambero, un 28% la industria, un 18% el comercio y este 27% que mencionábamos de impuestos. Y acá también vemos otra cuestión, que es que los impuestos, si miramos a los impuestos como el Estado, como un eslabón adicional en este precio final, claramente está al mismo nivel que eslabones productivos como el tambo, por ejemplo. Claro, claro. O sea que, en definitiva, cada producto que nosotros compramos estamos aportando mucho más que el IVA. Sí, sí, exactamente. Tenemos mucho más detrás, digamos, de esos precios finales que pagamos y es un poco lo que busca mostrar este informe, mostrar la composición de ese precio que pagamos los consumidores y que detrás hay cuestiones de procesos de producción que inciden en ese precio. Cada eslabón tiene sus costos, tiene sus impuestos, como les mencionaba, y también este rol del Estado con los impuestos en el precio final. Ahora, entonces, ¿quién es el formador de precios? Bueno, en realidad esto, ahí hay como una distinción de que lo que muestra es cómo se compone el precio, que es un poco distinto a hablar de la formación de precios en sí, ¿no? No hay formadores de precios en el sentido estricto de la palabra de, bueno, el precio se formó porque el comercio puso tantos costos detrás, sino que uno tiene un precio que paga y ese precio, si uno va hacia atrás, va viendo cómo está compuesto, porque en realidad en todo proceso de producción no solamente estos tres productos intervienen, digamos, costos de producción, intervienen impuestos y van conformándose ese precio, se va llegando a un precio que pagan los consumidores. Por ahí, la formación de precios está más asociada a una cuestión de, como si alguien estableciera un precio así de la nada, por así decirlo, ¿no? Y en realidad no es así. Hay toda una composición que es un poco lo que muestra este informe. Nicole, ¿y si el gobierno decidiera quitar impuestos? ¿Estaríamos frente a la posibilidad de una baja en los precios o no se vería reflejado en el precio final? Bueno, ahí hay un punto muy importante que es, digamos, qué impuestos se terminan modificando. Está hablando mucho también de posibles reformas tributarias a futuro. Por ejemplo, el reflejo en el precio final claramente sería una reducción de ese precio porque estaríamos pagando menos impuestos, ¿no? El impacto directo sería ver por única vez, obviamente, una reducción del precio. Por ponerte un ejemplo en la leche. Hoy la leche paga 21% de IVA. Y siempre hablamos de que es un alimento de primera necesidad y claramente el IVA que se paga por ese alimento debería tener una alicuota reducida o una alicuota cero para el IVA. Y esa alicuota, digamos, ese porcentaje que se cobra de IVA en la leche se eliminara o se redujera, claramente reduciría el precio final que estamos pagando a los consumidores. ¿Y en la carne, cuál es la carga impositiva? Bueno, en el caso de la carne, lo que se mide es la carne vacuna, en donde tenemos un 24% de ese precio final que pagamos por kilo de carne, que son impuestos. O sea, un cuarto, unos 250 gramos de cada kilo que compramos en la camisería son de impuestos. Bien. En definitiva, digo, a ver, pensando en el combustible, no solamente alimentos, en la ropa de vestir, en todo estamos pagando. Todo precio está conformado por una carga impositiva. Sí, así es. Todo precio tiene detrás una carga impositiva. Por ahí, la relevancia es cuál es esa carga impositiva, digamos, detrás de ese precio. Cómo, digamos, pesan los impuestos en ese precio final. Y más cuando hablamos de productos de primera necesidad que son consumidos por los argentinos, como es el pan, como es la carne, como es la leche. Exacto. Ese es el tema. Exacto. ¿Qué es lo que forma parte de la canasta básica que es indispensable hoy a la que mucha gente no puede acceder? Definitivamente. La leche hoy es un alimento que no todo el mundo la tiene en la mesa. Sí, así es. Siendo alimentos que conforman la canasta básica familiar, los productos tradicionales que consumimos los argentinos, claramente la importancia de entender esta composición y ver el rol de los impuestos para, digamos, futuras modificaciones o revisar esta estructura impositiva que tiene nuestro país. Entender de qué se trata cuando se discute la reforma tributaria. Por ejemplo. Cómo podríamos ver los beneficiados. Claro, claro. Exactamente. Exactamente. Y además, el discriminar dentro de ese porcentaje de impuestos que pagamos, ¿cuáles son los impuestos que estamos pagando? Me parece que eso es importante también, que es ser conscientes, ¿no? Sí, así es. Entender cuáles son esos impuestos también cobra su relevancia. Creo que siempre es un punto muy hablado y discutido el tema justamente de lo que te mencionaba hace un ratito, el IVA en la leche. O sea, hay un 21% de IVA en la leche siendo un elemento de la canasta básica. Exacto. Cuando, por poner un ejemplo, el PAN paga un 10,5. Entonces, es un punto, si uno entiende cómo se compone este precio, cuánto pesan los impuestos y qué impuestos son, la posibilidad de revisar esa estructura. es un punto, es un punto, de revisar el IVA que se compone y qué impuestos es un punto, de revisar la imagen y qué impuestos son. Gracias.